En un accidente de tránsito registrado la tarde de este miércoles, una vía que enlaza los corregimientos de Poponte y Loma Zabaleta en jurisdicción de Chiriguaná, perdió la vida Víctor Alfonso Galvis Contreras, de 21 años. Víctor Alfonso Galvis Contreras se movilizaba como pasajero en la motocicleta. El accidente se produjo por la colisión frontal de dos de estos vehículos. Los motivos del accidente aún están claros, por lo que ya las autoridades iniciaron la investigación. En el hecho, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales de la región. La muerte de Víctor Galvis se produjo de manera inmediata. Cinco días como cadáver no identificado permaneció en el Instituto de Medicina Legal Carlos Mario Hoyos Calderón, de 56 años. Solo hasta la mañana de este jueves, su hija Aida Luz Hoyos llegó a hacer la identificación del cuerpo, confirmando que, en efecto, el hombre que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la Nevada era su padre. La joven dijo que, según conoció, su papá habría sido arrollado por un vehículo y fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, del barrio La Nevada, donde murió. Él llegó a ese centro asistencial sin documento de identidad y fue trasladado así a Medicina Legal. También indicó que su padre bebió el sábado, pero no supo más nada de él, por lo que lunes comenzaron su búsqueda y este jueves decidieron preguntar sobre él en Medicina Legal. Allí confirmaron que había muerto.